Bueno, pues vamos a continuar esta mañana. Me piden del comité local que os anuncie lo siguiente. Todos y todas aquellos y aquellas que vais a acudir mañana a la visita guiada, me dicen que por favor estéis a las 10 en la estatua de Carlos III en la Plaza del Castillo. Estatua de Carlos III en la Plaza del Castillo a las 10 para la visita guiada. Pues bien, vamos a continuar con las charlas de la mañana. Y será ahora Laura Guindal, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte, junto con Luis Benjoc, quien nos presentará el informe del Consejo de Cooperación Bibliotecaria que lleva por título La Participación Ciudadana en las Bibliotecas Públicas Españolas. Laura, ¿está preparada? Cuando quieras. Bueno, vamos a recibirla con un aplauso a Laura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como todos sabéis, estamos casi llegando al final. Y en este Congreso hemos estado hablando de muchas cosas que son muy relevantes para la presentación que nos van a hacer hoy de este estudio. Para empezar, hemos estado hablando de la importancia de la cooperación. Y de ahí que lo primero que quiera destacar es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que ha sido el impulsor de este estudio. Como veis, es un marco de cooperación interadministrativo que, a través de varios grupos, trabajamos para mejorar, para desarrollar diferentes aspectos de nuestra labor bibliotecaria. Y este, la elaboración de estudios, es uno de nuestros resultados, de nuestros trabajos. Espero que os guste mucho. En segundo lugar, presentaros un poco este estudio de participación ciudadana en bibliotecas públicas españolas. Se lo encargamos a la Dula. La Dula es una cooperativa de sociología nacida en 2013 y que se dedica a impulsar procesos de acción comunitaria y a realizar investigación social. Otra de las cosas que se habló precisamente en la mesa que tuvimos de políticas públicas españolas en bibliotecas es de la importancia de los estudios como una herramienta para la evaluación y para la advocacy, para ver dónde estamos y para poder contar qué es lo que hacemos y quizá en qué nos tienen que apoyar. Y también se ha hablado mucho de participación ciudadana, de ese cambio de modelo de bibliotecas, de esa ciudadanía que hace suya la biblioteca, los palacios del pueblo, como se habían dicho, y de esas instituciones que hacen o que contribuyen a hacer una ciudadanía más democrática. Tenemos el honor de contar con nosotros a Luis Benyoc, que es sociólogo, máster en gestión cultural por la Universidad de Valencia, socio fundador de la Dula y especializado en los últimos años en participación ciudadana y en equipamientos públicos y va a ser encargado de explicarnos este estudio, que es muy interesante y espero que les guste a todos. Muchas gracias. Luis. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho la invitación de poder estar hoy aquí en el Congreso, compartiendo las reflexiones y las conclusiones de este estudio, que la verdad que pensamos que es interesante, nos hemos divertido mucho haciéndolo, y creemos que es el sitio ideal donde poder compartirlo y debatirlo hoy. Agradecer enormemente al Consejo de Cooperación Bibliotecaria la confianza y el apoyo para realizar la investigación, a la Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria y, asimismo, al Grupo de Trabajo de Laboratorios Bibliotecarios, que, como ahora contaremos, ha tenido un rol bastante importante en el desarrollo de la investigación. Antes que nada, contaros un poco el itinerario que vamos a realizar en los siguientes minutos. La idea es un poco presentar inicialmente, muy brevemente, el marco teórico y metodológico de la investigación, adentrarnos un poco también en las diferentes concepciones sobre la participación ciudadana en bibliotecas que los propios y las propias técnicas entrevistadas manejan o sostienen. Igualmente, hablar de las principales prácticas de participación en bibliotecas identificadas. Posteriormente, las analizaremos con un poquito más de profundidad, es decir, si primero las vamos a describir y a narrar cuáles son, a grandes rasgos, la idea es poderlas someter a un análisis más contundente. Y, por último, como se desprende del resto de la investigación, poder profundizar en qué factores aparecen como claves o como muy relevantes para la promoción de la participación ciudadana en las bibliotecas. Por último, y aunque no aparecen en esta especie de índice, me gustaría también dar cuatro pinceladas sobre un apartado que veréis en el documento que se adentra un poco en la cuestión de, la mesa anterior ya profundizaba en él, de quién participa en las bibliotecas, es decir, esta cuestión vinculada a las desigualdades sociales y a las diversidades en un sentido general. Aquí podéis ver un poco el marco teórico de la investigación. No me voy a detener mucho en él, pero podéis ver como estos cuatro apartados que han estructurado un poco el contenido teórico o referencial. Por un lado, a todas las cuestiones de este giro comunitario y social en las bibliotecas que viene dándose desde hace años. A continuación, también hemos profundizado en sí, en aquellos estudios que han indagado en qué tipo de participación ciudadana se está dando en las bibliotecas públicas. Hay diferentes referentes, también europeos o latinoamericanos. Abordamos también, como decía, esta pregunta tan relevante de ¿y quién participa? ¿Participan todos los grupos sociales por igual? ¿Quiénes no toman parte activa en estos procesos de implicación vecinal? Y también hemos dedicado un pequeño apartado del marco teórico porque ahora veréis que en las prácticas de participación nos detendremos un poquito más en él en la cuestión de los laboratorios ciudadanos en los equipamientos bibliotecarios. Respecto a la metodología, hay que decir que la metodología ha tenido dos dimensiones básicas. Por un lado, una dimensión participativa, como no, este estudio tenía que tener esa dimensión. Y hemos podido contar con el seguimiento de este grupo de trabajo sobre laboratorios ciudadanos que ha funcionado un poco como comisión de seguimiento a la investigación. La investigación la abrimos con este grupo de trabajo realizando una especie de diagnóstico inicial y exploratorio de la cuestión de la participación ciudadana en las bibliotecas, junto a ellos y a ellas, y lo cerramos devolviendo el diagnóstico a este grupo y pudiéndolo contrastar y validar con ellos y con ellas. De ahí el agradecimiento porque su rol ha sido muy relevante y muy importante para el equipo investigador. Como decía, una dimensión es la participativa. Os sonará, digamos, estos elementos propios un poco de la investigación, acción participativa, de la IAP. Y por otro lado, es un enfoque básicamente cualitativo en las metodologías de ciencias sociales que ha funcionado a través de 22 entrevistas semistructuradas y ha tenido también un componente etnográfico muy importante y queremos reivindicar aquí, y lo haré a lo largo de la charla, el papel de la mirada de la observación participante para extraer conclusiones importantes alrededor de la participación ciudadana. Porque la gente no solo hace lo que dice en las entrevistas y en espacios más o menos pautados, sino que en la realidad también hacemos cosas que no decimos o no queremos decir en entrevistas. De ahí la importancia de acudir a los contextos situados a observar. En este caso, se ha hecho observación en dos bibliotecas. En una, durante el transcurso de un laboratorio ciudadano que se estuvo presente en él y participando. Y en otra, en una biblioteca, en un equipamiento local de barrio de una ciudad grande. Se observó durante una semana en diferentes tramos horarios, mientras se realizaban actividades, no se realizaban, etc. Por último, también se ha realizado un importante análisis documental de proyectos de participación, planes de participación, diagnósticos participados, etc. Solo un poco a muestra de ejemplo, hemos incluido aquí lo que es una matriz de variables sobre el trabajo cualitativo realizado. De las variables que se identificaron en su momento como claves para el desarrollo de las entrevistas y del trabajo de campo. Esta es la de personal técnico bibliotecario. Hay otra igual para las personas usuarias que también han sido, o personas participantes. Ahora entraremos también en este dilema. También han sido entrevistadas a lo largo del proyecto y del trabajo de campo. Como decía, un primer hecho relevante que nos encontramos en el transcurso de la investigación es que el personal técnico bibliotecario que íbamos entrevistando sostenía definiciones y concepciones sobre qué era la participación ciudadana que diferían entre sí. Y esto tenemos que tener en cuenta que, si no lo he enfatizado suficientemente en la metodología, que las personas entrevistadas eran protagonistas o personal técnico que había acompañado procesos participativos significativos. Es decir, no entrevistamos, y esto formaría parte de un trabajo mucho más amplio, a personal técnico u otros agentes que, por ejemplo, puedan tener discursos contrarios o al menos de duda alrededor de la participación ciudadana. Así, como decía, aparecen, sobre todo, tres ideas de participación. Las voy a ir relatando y van en un orden, digamos, de creciente protagonismo ciudadano y comunitario en las propias definiciones. En primer lugar, hay una idea de participación en la que muchas personas se sienten incluidas o representadas que entienden la participación como colaborar con una diversidad de agentes presentes en el territorio y programar actividades conjuntamente con ellos y ellas en el territorio en el que se está. Son posicionamientos que enfatiza bastante la dimensión social y comunitaria de la biblioteca y la necesidad de trabajar con todos los perfiles que existen en el barrio, en el pueblo o en la ciudad. Una segunda definición entiende la participación ciudadana como procesos de apertura y, sobre todo, de aprendizaje y transformación mutua entre institución y ciudadanía. Es un discurso que, por un lado, plantea la necesidad de la transparencia de la institución para con los vecindarios y, al mismo tiempo, subraya mucho la necesidad de los procesos de aprendizaje que la ciudadanía necesita para poder participar en la biblioteca. Es decir, el conocimiento de todos estos mecanismos de funcionamiento diario en el equipamiento. Una tercera definición más sustantiva entiende el rol de la biblioteca como una mediación con la ciudadanía para que sea ella misma la que promueva actividades, acciones, procesos a prácticas dentro de la biblioteca. Se insiste un poco desde estos planteamientos que la ciudadanía debe apropiarse de lo público porque es lo que le pertenece, digamos. Por ahí aparece un poco esta idea de lo común. Y hay un discurso de fondo o una valoración muy alta sobre estas ideas de cogestión o autogestión de actividades por parte de la ciudadanía dentro de la biblioteca pública, etc. En todas estas definiciones aparecen algunos ejes de tensión. Cabe decir que, obviamente, se presentan aquí un poco como tipos ideales estas definiciones. Quiero decir que, en la realidad, aparecen más mezcladas. Es decir, una persona, una entrevista puede sostener elementos de una definición y sostener elementos de otra. Pero a nivel analítico se pueden sacar unos rasgos esenciales de cada uno de los enfoques o de estas percepciones. Bien, estos tres ejes, un poco de debate o a veces de tensión, por un lado está claro que hay concepciones un poco más blandas o más formalistas, si queréis, de la participación ciudadana y hay concepciones más sustantivas. Un debate muy importante que ya anunciaba es esta discusión, a veces confusión, entre la persona usuaria y la persona participante. En la investigación hemos partido de una definición de la participación ciudadana en equipamientos culturales o en el ámbito de la cultura, siguiendo sobre todo el trabajo de Barbieri en Barcelona, entendiendo que participar es más allá de acudir a un acto o incluso tomar parte activa en una actividad, sino que tiene que ver con ser parte activa en la coordinación, gestión, acompañamiento de una actividad concreta en la biblioteca, de un proceso o de una práctica que puede tener que ver con la adquisición de fondos, con la comunicación, etcétera. Pero subrayamos esa idea de ser parte activa en el desarrollo de la actividad o del proceso. Por último, también en algunas entrevistas y en algunas conversaciones aparece una discusión, un cierto debate alrededor de cuáles son o cuáles pueden ser los límites de la participación en la biblioteca pública. ¿Vale? Si es que existen. Como veréis, a lo largo del trabajo se harán algunas referencias sobre esta cuestión. Vais a ver que en las próximas diapositivas, cuando empiecen a profundizar en las prácticas de participación, irán acompañadas de algunas citas de personal entrevistado o de los talleres, citas literales que ilustran bien o casi mejor que lo que yo pueda contar directamente ver la cita de cómo alguien se expresaba en esta cuestión. Y también algunos ejemplos referentes sobre la práctica o el elemento que se esté hablando. ¿Vale? ¿Vale? Nos parecía muy importante antes que nada y sobre todo viendo a los referentes de investigación y teóricos que existen, poder identificar cuáles son las prácticas de participación más significativas y relevantes que ocurren en las bibliotecas públicas españolas. Y prácticas de participación digamos que parten de un nivel digamos ya un poco relevante de implicación de la ciudadanía. ¿Vale? Esto lo explicaré mejor luego cuando veamos la escalera de participación. Aquí las tenéis. ¿Vale? Principalmente estas son las seis las seis prácticas. Algunas son bastante amplias y dentro de las mismas caben muchas cosas. Pero son estas seis aquellas que hemos identificado. ¿Vale? Estrategias participadas de la biblioteca. Digamos lo que sería la planificación de la biblioteca y la planificación participativa. Y aquí podemos ver también digamos quizá como grados menores de desarrollo de procesos pero que podrían ser diagnósticos participados procesos de mejora participados de la biblioteca etcétera. Un segundo serían el diseño o rediseño de espacios bibliotecarios. En tercer lugar el amplio cajón de los grupos participativos dentro de la biblioteca. Posteriormente las mesas intersectoriales o mesas comunitarias. Depende de cómo se defina y dónde se ponga el acento. También se identifican prácticas emergentes de cogestión de la biblioteca junto a la ciudadanía o incluso algún caso puntual de gestión comunitaria de la biblioteca. Hablo de gestión comunitaria no de autogestión de la biblioteca por parte de una asociación. Es decir asociaciones locales que tienen un convenio con la administración local para gestionar una biblioteca y contratar el personal que haga falta para esa gestión. Y por último los laboratorios bibliotecarios a los que como decía prestaremos o hemos prestado un interés especial por la difusión que están teniendo y por ser una práctica muy emergente. Las estrategias participadas. Antes se comentaba Ferran en la mesa que el plan de bibliotecas de Barcelona se ha hecho con la implicación de muchos agentes especializados los propios profesionales de las bibliotecas. Es una práctica de participación que va adquiriendo protagonismo especialmente en aquellos lugares donde más cultura de la planificación existe. ¿Verdad? el incorporar a la ciudadanía a la digamos en el desarrollo de estos en la concepción de estos planes. Hay diferentes ciudades catalanas por ejemplo recuerdo Granallers o Tarragona que en su plan de bibliotecas han realizado talleres con asociaciones locales con ciudadanía para el desarrollo de los mismos. También un ejemplo bastante conocido quizá no de un plan en sí pero sí de un proceso de escucha y de mejora de la biblioteca conjuntamente con la ciudadanía es el de la biblioteca pública de la Casa de las Conchas de Salamanca ¿Vale? Que aparece como la verdad como un trabajo bastante referente en este campo. Otra área emergente es los procesos participativos para el diseño de espacios bibliotecarios para el diseño de la biblioteca o de determinados espacios bibliotecarios. Aquí quizá uno de los ejemplos que más se han citado y más aparecen en la investigación es la biblioteca pública de San Fermín en Madrid. Son procesos que lógicamente beben bastante de toda la redefinición de la concepción de los usos y de lo que debe ocurrir en una biblioteca. Y que es importante subrayar que de acuerdo a cómo expresan algunos diferentes personas entrevistadas no están exentos de tensión a veces con los vecinos o las vecinas participantes que aunque el proceso se hace bajo unos presupuestos de transformar el espacio la ciudadanía pide lo que podrían ser los usos tradicionales de la biblioteca si me lo permitís. Espacios de silencio para estudiar por supuesto el espacio para préstamos de libros aquí tenéis algunas citas de personas que se han visto que han estado involucradas en estos procesos de participación ciudadana para el diseño de una biblioteca o de algún espacio bibliotecario repito que se expresan en este sentido. De ahí que se señala que es interesante que estos procesos tengan un componente importante de sensibilización o de aprendizaje sobre lo que es una biblioteca o los debates sobre los que digamos o sobre hacia dónde hoy se dirige. Cuando trabajamos en participación ciudadana en equipamientos públicos es decir que la biblioteca no es el único equipamiento donde ocurre un poco esta tensión. Pasa por ejemplo hoy antes hablaba de la relación entre biblioteca y salud o lectura y salud los centros de salud también otro equipamiento que se está redefiniendo hoy mucho de cuál es su alcance y su enfoque también ocurre a veces un poco este dilema o estas controversias. En tercer lugar una práctica muy amplia muy extendida es el impulso de grupos participativos dentro del equipamiento bibliotecario. Por grupos participativos entendemos aquellos grupos de lectura cineforums grupos temáticos sobre una actividad concreta es decir el contenido puede ser diferente pero que básicamente la ciudadanía o los vecinos o las personas usuarias toman una parte activa en el desarrollo del mismo junto al personal técnico o sin el personal técnico hay grupos que han adquirido autonomía y de alguna manera son las personas participantes ya los que lo gestionan pero este hecho nos parece muy relevante en el sentido en el que lo decíamos a la introducción un poco refiriéndonos a esta discusión entre personas usuarias y personas participantes lógicamente brilla por encima de todas las prácticas los grupos de lectura muchos técnicos y técnicas relatan como los primeros espacios de participación que existen en la biblioteca o los más importantes son estos clubs de lectura que o bien hay vecinos y vecinas que lo co-gestionan o lo co-organizan junto a algún personal técnico o que directamente como decía han adquirido autonomía y ya son los propios usuarios del grupo quien lo coordinan y lo llevan a cabo en esta adquisición de autonomía también se relatan a veces algunos dilemas que seguro que conoceréis de cerca como estos grupos de lectura que con el paso de los años prácticamente se cierran a las mismas personas que son cada año los mismos vecinos o vecinos que forman parte del mismo y a veces una decisión de la propia biblioteca bueno este grupo ya puede volar de alguna manera es casi un grupo un poco cerrado quizá va entrando gente nueva pero bueno que puede adquirir autonomía y la biblioteca puede o el personal técnico centrarse en abrir más grupos o nuevos espacios de implicación lógicamente todo esto el sostenimiento o el acompañamiento de estos grupos no está exento del problema de sostener las prácticas de participación en el tiempo que es una cuestión relevante las entrevistas se relata pues bueno grupos de lectura o cineforums que atraviesan por altibajos de acuerdo pues un poco a los ritmos y a las realidades vitales de las personas que están implicados en los mismos algunas veces encontramos grupos que adquieren autonomía entran en crisis y en ese momento vuelven al personal técnico de la biblioteca que es quien los sostiene para tratar de que adquiera mayores dosis de protagonismo vecinal o comunitario ¿vale? Por ejemplo aquí tenéis una cita que nos parecía interesante de cómo funciona un cineforum en una biblioteca de barrio ¿no? y un poco el procedimiento de trabajo que este este grupo que organiza el cineforum tiene es importante es importante reseñar también una cuestión que nos ha parecido muy interesante que es como en en este digamos en los grupos de participación los grupos participativos disculpar toma o a veces se resignifica el rol de las asociaciones de amigos y amigas de la biblioteca ¿no? de ser una asociación que o un tipo de asociaciones que en muchas bibliotecas cumple un rol importante pero quizá más vinculado a tareas de voluntariado de ayuda a la biblioteca en cuestiones puntuales o importantes etcétera en algunas de estas prácticas que estamos relatando hay digamos estas asociaciones se han redefinido y de repente cobran un rol muy importante en promoción de prácticas de cogestión de mucha autonomía etcétera también en estos grupos participativos encontramos como elementos muy innovadores en algunas bibliotecas ¿no? de digamos de planteamientos de espacios muy interesantes y que se abren a nuevos públicos o a nuevos usos un ejemplo bien conocido es la zona gaming ¿no? de la biblioteca de la zona nord de Barcelona que reúne a a a chavales y a chavalas que acuden allí no sólo a jugar a a algunos videojuegos creo que son los viernes por la tarde o los sábados por la mañana sino también a organizar actividades abiertas para para sus iguales compañeros compañeras para para el barrio etcétera en este tipo de este tipo de de grupos son muy interesantes también como proceso de aprendizaje de la participación ciudadana verdad en este caso en la entrevista se relataba como existe una asamblea regular en que muy adaptada en tiempo y forma a a a personas adolescentes pero en que se aprende perdón se van tomando decisiones alrededor del propio espacio de la de la zona gaming así encontramos algunos otros ejemplos alrededor de radios comunitarias o podcast comunitarios en las bibliotecas públicas en cuarto lugar bueno una de las prácticas estrellas que ha salido muchas veces en las entrevistas y en las sesiones de debate es las mesas intersectoriales o comunitarias normalmente yo diría que en ciencias sociales o en sociología antropología nos solemos referir a las mesas intersectoriales como aquellas prácticas un poco de colaboración cooperación entre diferentes digamos equipamientos o servicios de la administración pública entendiendo que en un barrio probablemente reúne a a la biblioteca servicios sociales centro de salud equipamientos educativos etcétera normalmente cuando se pone el énfasis en comunitaria en mesa comunitaria es que hay una implicación del tejido asociativo ciudadano mayor o sencillamente que la hay vale aun así es verdad que en las entrevistas aparecía un poco indistintamente utilizado el término pero bueno por eso como antes poníamos mesas intersectoriales o comunitarias un poco por plantear una definición inicial bueno estas mesas aparecen o son percibidas como un elemento fundamental para poder llevar a cabo acciones en la propia biblioteca es decir aprovechar los recursos las relaciones las alianzas con otras áreas para recuerdo una entrevista que hablaba para que la hermana pobre de la cultura referida a la biblioteca pueda llevar a cabo digamos acciones sobre todo en aquellos equipamientos que quizá tienen más dificultades de recursos etcétera así en este relato se da mucha importancia al hecho de generar alianzas proyectos conjuntos digamos con otros equipamientos o con otras áreas de la administración y esto tiene mucho que ver con el poder tejer relaciones personales de confianza con otras personas digamos que trabajan o que intervienen en el entorno local y a las que antes no se conocía o no se tenía esa cercanía algún técnico relataba como al mismo tiempo aparte de todas estas cuestiones las mesas también funcionan como un altavoz de la biblioteca como un espacio donde la biblioteca da a conocer sus actividades sus preocupaciones la orientación de o en que están trabajando ahora mismo etcétera y de ahí muchas veces nacen estos proyectos o alianzas conjuntas que se decía hemos observado en el trabajo de campo se observa como un grupo grande de personal técnico que ponía en valor estas prácticas en las que están incluidas las bibliotecas y otro grupo que se quejaba amargamente porque las bibliotecas no estaban o sus bibliotecas no estaban dentro de este tipo de prácticas ¿vale? por relatar un poco la dimensión de la cuestión también es muy interesante como es una constante que de estos espacios intersectoriales o comunitarios nacen o digamos surgen otras prácticas de participación de las que estamos viendo ¿vale? es decir es interesante observar como este fenómeno de como unas prácticas interaccionan con otras ¿verdad? en este caso esta cita es de una personal de dirección de una biblioteca que relata como de su de la mesa intersectorial de la que forma parte la biblioteca nació un laboratorio ciudadano que además ha aguantado bastante en el no, hasta hoy en el tiempo ¿vale? además una mesa intersectorial en la que entidades sociales de la zona asociaciones vecinales formaban parte ¿vale? ¿sabéis que en la cuestión esta de los equipamientos públicos y la participación ciudadana hay cada vez más como un debate emergente dentro del mundo de la participación y del desarrollo comunitario alrededor de hasta que medida es posible que la ciudadanía cogestione los equipamientos junto al personal técnico o que directamente asociaciones locales gestionen un un espacio un equipamiento perdonad sabemos que sobre todo Cataluña en la cuestión de los centros cívicos Barcelona centros de juventud Euskadi también en los centros de juventud son pioneras en estas prácticas de gestión comunitaria de existencia de asociaciones enraizadas en el territorio abiertas etcétera que gestionan un espacio ha sido interesante durante el trabajo de campo poder ver cómo ocurre esto en las bibliotecas y cómo ocurre de modo emergente porque la verdad es que tampoco es que se identifiquen muchísimos procesos o prácticas en este sentido una de las más relevantes a nuestro entender es el proceso que hubo en la biblioteca de Ubera en Pasaya en cuanto a la cogestión sobre todo podemos identificar como dos dimensiones por un lado existen procesos más si queréis informales de configuración en términos de desarrollo comunitario de grupos motores es decir de grupos que se reúnen periódicamente abiertos a la a la a la ciudadanía y al entorno local y que sobre todo sobre todo se dedican a a la programación de actividades no solo en el caso de Ubera por ejemplo era muy interesante en la entrevista escuchar cómo desde la biblioteca se lanzaban o se habían promovido junto a este grupo motor procesos podríamos decir comunitarios que salen totalmente de la biblioteca y que trabajan en el entorno local si esta es una dimensión si queréis más informal es verdad que a veces lo informal en el ámbito de la participación tiene este elemento como de mucha vivacidad hay una dimensión también más formal que tiene que ver con la configuración de consejos de equipamiento que funcionan bastante de manera bastante parecida es decir son consejos a través de los cuales se reúne a diferentes grupos que funcionan en la biblioteca vecinos vecinas que quieren estar representados y que también cumplen esta función de llevar a cabo actividades de implicarse en las decisiones alrededor de la adquisición de fondos etcétera aparece aquí un elemento interesante perdonar que no no he nombrado antes que es el de la pandemia que lógicamente tiene un peso importante en el en el relato sobre las prácticas de participación en las bibliotecas hay digamos muchas narraciones de procesos participativos o de prácticas participativas que señalan que una práctica concreta aún no se ha recuperado digamos o aún no ha recuperado su capacidad y desarrollo después del del COVID-19 lo cual está totalmente en relación con lo que está pasando en el asociacionismo local que seguro que lo conocéis de cerca y hay muchas asociaciones vecinales culturales digamos que aún no han recuperado el tono que tenían antes de la de la pandemia ¿verdad? Por poner un ejemplo concreto en cuanto a práctica de gestión comunitaria está la biblioteca pública de Acheneta del Maestrat en Castelló en la comarca del Maestrat en Castelló y esto es un poco un esquema básico de su funcionamiento ¿no? es una biblioteca que gestionan la comisión cultural del pueblo estamos hablando de un pueblo de 1.200 habitantes por tanto fuera de la obligación de tener la biblioteca de sostener una biblioteca pública funciona a través de una asamblea anual de programación donde toda la ciudadanía puede realizar aportaciones a las actividades esto se concreta en asambleas trimestrales que ejecutan o diseñan ya concretamente cada una de las actividades propuestas al cabo del año las asociaciones miembro o coordinadoras justifican el convenio con la administración que vuelve a dotar de un presupuesto público sobre todo destinado a la adquisición de fondos y a la programación de actividades en este caso inicialmente la biblioteca o las asociaciones remuneraban a la persona trabajadora que habría el fin de semana mientras que entre semana lo hacían de manera un poco activista o voluntaria progresivamente y esto se puede ver realmente como un elemento de congestión ha sido la administración local quien ha puesto un trabajador en la biblioteca ¿vale? que ser un municipio más pequeño lo compagina con otras actividades del municipio pero digamos que está pendiente o atento a la biblioteca terminamos también digamos esta descripción de las prácticas de participación con los laboratorios bibliotecarios como decía antes me voy a extender un poquito más además me parece que durante el congreso se ha habido charlas y talleres alrededor de los mismos la intención era aprovechar la investigación para poder hacer un primer acercamiento o hacer un acercamiento tanto cualitativo en las entrevistas como etnográfico de observación de que ocurre en los laboratorios ¿vale? sabemos un poco el desarrollo que han tenido los laboratorios bibliotecarios es paralelo en diferentes o sea desde diferentes programas o en diferentes puntos del estado ¿no? un poco hay un elemento muy referente y central que es el programa que se lanza desde el ministerio desde la subdirección general y que bueno que está extendido muy extendido en todo el territorio pero tenemos un ejemplo importante de una vía propia digamos de desarrollo de los laboratorios bibliotecarios en media láctea bacalera en Euskadi y también Barcelona si no me equivoco tiene su propio programa de promoción de los laboratorios bibliotecarios ¿vale? lo digo porque un poco este panorama inicial porque en algún momento haré referencias a una u otra práctica una de las que a nivel de participación nos parece muy interesante es media láctea bacalera en algunas entrevistas nos decían sí, sí claro pero es que tienen muchos fondos es verdad pero algunas cuestiones no dejan de ser muy sugerentes a nivel de participación ciudadana sobre todo esta concepción de grupos abiertos y de proyectos plaza y esta intención y práctica de hacer permanentes los laboratorios bibliotecarios sobre todo a través de los grupos abiertos grupos que funcionan de manera permanente a lo largo sostenidos a lo largo del tiempo esto nos parece muy relevante como práctica de participación y en parte por lo que iremos viendo a continuación ¿vale? hemos puesto los laboratorios bibliotecarios a continuación de las prácticas de cogestión y gestión comunitaria intencionadamente porque ambas prácticas se refieren mucho o refieren mucho a este marco teórico de lo común el procomún etcétera ¿no? aquí tenéis una cita de la fuente como un poco entiende estos laboratorios como procesos colectivos de construcción del conocimiento de procesos comunales hay quien dice comunales etcétera ¿no? lo que nos parece muy interesante es que si bien parte del marco teórico parte del marco teórico de los laboratorios los percibe de esta manera luego no todos los laboratorios bibliotecarios están desarrollados bajo estos supuestos ¿vale? sino que digamos el alcance la definición la concepción de los laboratorios ciudadanos es negociada adaptada actualizada en base lógicamente a la realidad de cada biblioteca de los recursos que existen del entorno local que hay del tejido asociativo de las intencionalidades etcétera ¿vale? de manera que podemos ver nuevamente más o menos como tres dimensiones en cuanto a los objetivos o la concepción en el desarrollo de un laboratorio bibliotecario en primer lugar una va en el sentido de la cita que incluíamos ¿no? entender los laboratorios bibliotecarios como espacios de construcción colectiva de conocimiento y prototipado de soluciones tecnológicas y sociales quizás como la concepción casi más estándar ¿no? de los laboratorios pero también vemos me remito también a la me remito nuevamente a la mesa redonda de antes que también se aprovechan o personal técnico de la biblioteca aprovecha a los laboratorios para tratar de promover la relación entre actores diversos en los entornos locales ¿no? es decir como como pretextos para tratar de generar cohesión social relaciones sociales sociabilidad en entornos de alta diversidad muchas veces y un tercer un tercer bloque una tercera concepción que hemos podido ver es que también se aprovechan los laboratorios bibliotecarios para como generar esta infraestructura para tratar de llevar a cabo una programación participada o actividades participativas dentro dentro de la biblioteca si bien al inicio hay un énfasis mayor en lo tecnológico y en lo técnico conforme avanzamos en las concepciones aparece en las entrevistas y en el trabajo de campo un acento comunitario más fuerte no quiero decir con ello que lo tecnológico esté reñido con lo comunitario pero sí que es verdad que un poco en las definiciones o en las prácticas de los laboratorios ciudadanos se observa un poco esta realidad aquí vemos por ejemplo una iniciativa de laboratorio ciudadano en la biblioteca García Sánchez de la Baidu y Xó en Castelló que trataba precisamente digamos es un ejemplo de la tercera concepción de aprovechar el laboratorio ciudadano para tratar de llevar a cabo una programación participada participativa junto a la ciudadanía de la biblioteca que se desarrolló con mucho éxito una cuestión que también nos parecía muy interesante para abordar los laboratorios ciudadanos era qué recursos y alianzas se generan para el desarrollo de los laboratorios en general los laboratorios ciudadanos sabemos que son una práctica que no tiene un presupuesto digamos ad hoc para su desarrollo ni el propio programa del ministerio lógicamente ni luego a nivel autonómico o local se dispone de fondos digamos por norma general a excepción de lo que pueda ocurrir en algunas bibliotecas para el desarrollo y la ejecución de los laboratorios lo que vemos es que muchas veces casi igual que muchas prácticas participativas salen adelante gracias a esta figura de personal técnico muy motivado y muy comprometido con su desarrollo aparecen relatos de pues esto trabajar fuera de las horas estipuladas horas extra etcétera para poder llevar a cabo el laboratorio esto permite sostener la práctica pero se observa un cierto desgaste del personal de algún personal técnico que ha desarrollado laboratorios que puede comprometer un poco la sostenibilidad de los mismos se identifica también una cierta controversia de los recursos que se necesitan para llevarlos a cabo en el sentido en que hay mucha gente que valora como son prácticas de participación que se pueden llevar a cabo con digamos a pocos recursos ¿vale? y al mismo tiempo hay un relato muy 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 común y extendido de como el programa el programa del ministerio funciona muy bien en la escala local como legitimador y como digamos un activo para abrir puertas y generar alianzas para poder llevar a cabo los laboratorios ciudadanos ¿no? Recuerdo una entrevista que se contaba como en el momento en que se está definiendo la participación ciudadana interviene el área de participación ciudadana perdón en el momento en que se está llevando a cabo el laboratorio ciudadano interviene el área de participación ciudadana del ayuntamiento para decir ¡Ey! Esperad que os estáis metiendo en nuestra área esto es participación ciudadana en la biblioteca no debería estar ahí ¿no? y como el hecho de contar o digamos de esta práctica estar dentro del programa de laboratorios ciudadanos que se promueve desde el ministerio allanó el camino y digamos generó estas complicidades para poder llevarlo a cabo otro elemento muy interesante es el de los perfiles de participantes que acuden a los laboratorios ciudadanos y las relaciones sociales que se generan ¿vale? Hay un discurso bastante generalizado que sostiene que los laboratorios bibliotecarios a grandes rasgos acude o participa o se implica el mismo tipo de perfil social que se implica en otras prácticas de participación ciudadana ¿vale? Si bien este es un discurso general también hay un enfoque bastante predominante sobre todo cuando entramos en barrios o en entornos locales de clase trabajadora de renta baja o de renta media baja a barrios pluriculturales etcétera que señalan y se identifica como los laboratorios están siendo una práctica que permite que perfiles sociales más alejados de la biblioteca se impliquen en la misma ¿vale? Aunque es verdad que esta implicación a veces sucede mediada por entidades sociales que de alguna manera se alían con la práctica del laboratorio y facilitan o favorecen que sus personas usuarias acudan a determinado laboratorio ¿vale? y una cuestión muy interesante que se observa en el elemento perdón en la etnografía cuando se observa y en esto me remito también al debate de Klinenberg de las infraestructuras sociales que parece ser que ha dominado bastante el debate en el Congreso de que a veces convocar a los diferentes que es vamos que debería ser un requisito ¿no? convocar a los diferentes no implica per se que interaccionen entre sí es decir ya es mucho ¿no? conseguir llegar a grupos sociales que normalmente están alejados de la biblioteca o casi de la esfera pública ¿no? pero en algunos en algunos laboratorios nos damos cuenta de cómo se llega a ellos pero quizás se distribuyen entre laboratorios diferentes y digamos cada laboratorio puede tener un cierto perfil social que en realidad no está interaccionando entre sí ¿vale? y una advertencia importante que se realiza desde aquellos laboratorios realizados en este tipo de barrios o de entornos locales que mencionábamos es que se detecta cierta incompatibilidad en los formatos y horarios de fin de semana muy concentrados con las cargas con las cargas laborales y de cuidados especialmente de los grupos sociales más frágiles es decir quizás hay que tener en cuenta según estas personas algunos elementos en el diseño de los mismos para no generar alguna barrera extra para que los grupos sociales más vulnerabilizados puedan acudir a los mismos por último claro está el impacto y la continuidad de los laboratorios era otra de las cuestiones que era interesante atender este desgaste bueno en general hay que empezar diciendo que prácticamente hay un relato unánime de satisfacción y de una visión muy positiva del desarrollo de los laboratorios vale pero es verdad que me remito un poco a lo que hablaba antes el desgaste del personal técnico que ha coordinado el laboratorio ciudadano en las bibliotecas lleva a que algunas veces se decida no continuar no continuar con este proceso o con esta con esta práctica pese a ello tenemos ejemplos bastantes ejemplos de digamos de laboratorios que han continuado bien en la propia biblioteca donde digamos donde empezaron y con el acompañamiento del personal técnico bien han sido asumidos por otras instituciones de la administración local y esto es muy interesante ¿no? como algo que surge de manera innovadora en la biblioteca y que se detecta que está generando un nuevo servicio que está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía es adoptado por otra institución y esto el ejemplo que poníamos antes de la Baidu Show es uno de como creo que es el programa de alfabetización digital que se hizo a través de los laboratorios luego fue asumido dedicando los recursos necesarios creo que fue por servicios sociales como estoy hablando muchos ejemplos si me equivoco en alguno y está aquí la persona de la biblioteca por favor luego me corregís que me da miedo a veces al profundizar un poco en el ejemplo hay muchos veréis que en la investigación hay muchos citados también es interesante como hay laboratorios que han continuado de forma autónoma dentro de la biblioteca pero digamos con bastante autonomía ya o con total autonomía por parte de los vecinos y las vecinas que le dieron forma y participaron en él en este sentido alrededor del impacto sobre todo desde el mundo del asociacionismo vecinal o cultural que gira alrededor de la biblioteca también se lanza cierta advertencia sobre si los laboratorios pueden generar un poco de dependencia de los equipos facilitadores y digamos y esta terminología que a veces para algunos vecinos y vecinas es un poco compleja de entender en este sentido de ejemplos que han continuado tanto en la biblioteca como de forma autónoma bueno pues uno de los grandes referentes aparece la biblioteca Ramón J. Sender del barrio El Perpetuo Socorro de Huesca que hizo una primera edición ha lanzado la segunda hay grupos de la primera que continúan activos en fin es una práctica bastante interesante en muchos sentidos pero sobre todo también en este del impacto y la continuidad de los laboratorios vale hemos hecho este un poco largo KitKat alrededor de los laboratorios ciudadanos pero si recordáis un poco estaba como tratando de describir todas las prácticas de participación identificadas en las bibliotecas vale pues esta es una primera conclusión se observa a nivel de metodologías participativas se observa una diversidad de enfoques metodológicos en el desarrollo de las prácticas de participación lo que podemos ver como un elemento de riqueza y de interés en el desarrollo de las mismas vale hablaba antes de la investigación acción participativa que está claro que es un referente para muchas de las prácticas de participación que existen en las bibliotecas también está un poco este enfoque de los stakeholders de la biblioteca y que también en la planificación participativa en algunos diagnósticos se nota bastante su influencia y la propia metodología de los laboratorios ciudadanos como una metodología incipiente y diferenciada de las de las demás lo que es bastante interesante también es que no solo operan y entran en juego diferentes metodologías en todas estas prácticas de participación sino que conviven diferentes paradigmas de la participación y conviven relativamente bien yo diría que me da la sensación que de forma más armoniosa que en otras esferas en otros equipamientos públicos o en otras esferas sociales digamos podríamos hablar de este paradigma de la gobernanza participativa también de esta idea de la gobernanza de los bienes comunes de lo común de lo pro común a la que aludía antes y también del enfoque más tradicional pero no por ello exento de interés de la acción comunitaria sobre todo se vincula mucho con la IAP el análisis de las prácticas de participación esta primera conclusión nos puede llevar nos puede llevar a analizar con mayor profundidad las prácticas de participación las vamos a analizar en tres niveles ¿vale? en primer lugar el origen de los procesos el trabajo de campo permite identificar bastante claramente como los procesos de participación en las bibliotecas tienen al menos cuatro orígenes o liderazgos diferentes por un lado un liderazgo o un origen político y nos referimos aquí cuando los equipos de gobierno generan un entorno favorecedor de la participación si queréis que pone ahí abajo o promueven un clima un ambiente donde pueden desarrollarse prácticas recursos para la participación ciudadana en segundo lugar y el más común de los orígenes es el de el del personal técnico de la biblioteca lógicamente muchas veces se relata como dado estos pocos recursos que existen en muchas bibliotecas locales se percibe como este relato de colaboración horizontal o de demanda de colaboración horizontal es decir hacia otros sectores de la administración hacia profesionales externos o también lógicamente hacia la ciudadanía también observamos procesos que tienen un liderazgo vecinal o asociativo y esto en dos sentidos en primer lugar porque son acciones o son prácticas que son propuestas digamos desde fuera de la biblioteca desde un conjunto de vecinos y vecinas desde un conjunto de asociaciones etcétera claro aquí es muy importante el tipo de comunidad de tejido asociativo que existe en cada entorno no todos los entornos locales tienen el mismo tejido asociativo y ciudadano pero hay otro elemento muy interesante que está presente a lo largo de toda la investigación que es como aquellas bibliotecas que tienen su origen en bibliotecas autogestionadas de asociaciones vecinales en algunos territorios y en algunas realidades rurales es bastante importante este elemento o tienen su origen en largas reivindicaciones o demandas del tejido asociativo generan un nivel de apropiación comunitaria o al menos de las asociaciones locales bastante alto lo cual sin duda es un elemento interesante para favorear la participación y lo podemos ver también como una herramienta o como un activo para construir entornos favorecedores de la participación si bien a veces este grado de apropiación o de implicación en el equipamiento no está exento de conflictos diría más con los liderazgos políticos que con la biblioteca en sí ahora paso a una cita de esta cuestión en cuarto lugar se observan algunas iniciativas que nacen por la propuesta de profesionales es decir que son propuestos a la biblioteca por profesionales externos a la misma por profesionales externos me refiero a una diversidad de agentes técnicos de participación o comunitarios gente del campo de arquitectura profesionales de la biblioteca un poco digamos que no trabajan dentro de la biblioteca un poco personal autónomo que tratan de presentar proyectos digamos comunitarios o bibliotecarios de participación dentro de la biblioteca por ejemplo esta cita narra un proceso donde una biblioteca que se construye después de una reivindicación ciudadana de muchos años digamos se rompe el compromiso de adquirir parte de la biblioteca que las asociaciones del barrio tenían de forma autogestionada ¿no? a esto me refería con a veces estos elementos de tensión que pueden pueden aparecer un segundo nivel de un segundo nivel de análisis las lógicas de participación no sé si os sonará esta escalera de participación no sé si la habéis visto alguna vez pero bueno es como siempre no hay presentación sobre participación ciudadana en que no aparezca la escalera de participación ¿vale? pues bueno pues la hemos decidido incluir también para no variar es una escalera que viene ya de los años 70 que se ha reformulado muchas veces y que es interesante para ver qué lógicas de participación operan en las prácticas que hemos estudiado lo que os decía al principio es que hemos identificado o trabajado sobre aquellas prácticas de participación ya en sí bastante contundentes por lo que prácticamente estamos ya o todo lo que hemos hablado está en opera a partir del nivel de la cooperación ¿vale? y este sería un poco el esquema resultante por decirlo de alguna manera lógica de cooperación ¿qué entendemos por lógica de cooperación? entendemos por procesos de participación ciudadana que son liderados por la administración pública y que en algún momento de los mismos generan escenarios de colaboración o demandan la colaboración de la ciudadanía para llevarse a cabo ¿vale? sobre todo el tipo de práctica que está dentro de este digamos dentro de esta dinámica es los planes estratégicos de los planes estratégicos de la biblioteca o la planificación participativa en que en líneas generales es esta lógica un poco que decía ¿no? es la administración quien elabora el plan director de bibliotecas o el plan marco de las bibliotecas y en algún momento se decide realizar de manera claro muy positiva talleres con la ciudadanía para que realicen sus aportaciones pero observamos que la ciudadanía no está presente en todo el proceso no lo acompaña desde el principio hasta el final desde la formulación de la problemática hasta la evaluación de la misma que quizá quizá no es lo que caracteriza la lógica de la coproducción ¿vale? las mesas intersectoriales también entran un poco dentro de esta lógica porque en sí se definen como espacios de colaboración y cooperación aunque puedan llevar a cabo como decía antes pueden llevar a cabo a acciones coproducidas con la ciudadanía ¿vale? puedan conducir lógica de la coproducción la lógica de la coproducción sobre todo se ven o tres de las prácticas se insertan más o menos en los marcos de lo que podríamos decir la lógica de la coproducción como son el diseño participativo del espacio los grupos participativos y los laboratorios ciudadanos hay que subrayar que a veces algunas de estas prácticas pues lógicamente la realidad a lo mejor se van un poco más hacia una práctica de cooperación y otras veces también hacia la cogestión ¿vale? en las lógicas de coproducción más sustantivas y en las de la cogestión suele aparecer esta idea de grupo motor comisión de seguimiento consejo de equipamiento es decir espacios más o menos formalizados que reúnen de manera regular y reconocida por todos los miembros y membran a la ciudadanía en él ¿vale? de hecho la lógica de la cogestión prácticamente es como un prerequisito para poder caracterizarlo en el mismo una cuestión muy importante que ya adelantaba cuando se habla de estas lógicas o cuando ponemos este esquema no pretendemos decir o sugerir que todas las bibliotecas deben de estar o deben de caminar hacia lógicas de cogestión desde un punto de vista del estudio de la participación ciudadana lo que es interesante es poder conocer bien analizar en qué tipo de territorio y de entorno local estamos y de acuerdo y de acuerdo a ello desplegar o plantear las lógicas de participación más adecuadas para el mismo desde un punto de vista del estudio de la participación ciudadana ese sería un poco el click de la cuestión ¿vale? es interesante como estos discursos como os decía antes estos discursos alrededor de la cogestión van calando y se observan en mucho del personal técnico entrevistado que está vinculado a la promoción de prácticas participativas mirar esta cita de una persona muy involucrada en una biblioteca que tiene diferentes prácticas de participación y muchas de ellas reconocidas y señalaba en la entrevista como bueno sí tenemos bastantes prácticas de participación muy interesantes pero aquí el reto es como poder juntar a todas estas prácticas a todos estos grupos y pensar en elementos de coorganización de la biblioteca por último ámbitos donde se participa he ido haciendo referencia a ello la cuestión está de los límites de la participación esta también es una cita muy interesante que relata una biblioteca donde se plantean esta cuestión de bueno y esta cuestión de la práctica de la participación hasta donde la llevamos dentro de la biblioteca ¿verdad? este sería un poco el esquema resultante por un lado aquellos ámbitos de la biblioteca donde más se participa donde se está participando ahora de manera incipiente o emergente y aquellos que de momento parecen más fuera de la participación ciudadana en esto nuevamente no introduzco ningún elemento valorativo relato un poco lo que ha ido surgiendo en la investigación se ve y lo comentaba antes como la programación de actividades es por excelencia y por toda la tradición de la extensión cultural etcétera el área donde más ejemplos iniciativas referentes de participación existen luego luego está este bloque donde se observan prácticas emergentes donde empiezan a haber ya bastantes bastantes o un nutrido grupo de referentes en el estado con todo lo que ello conlleva de diseminación de buenas prácticas que podría estar el tema del diseño en el espacio el planeamiento estratégico y también que antes no ha aparecido la gestión del catálogo empiezan a haber un grupo importante de prácticas de participación en la o que tiene que ver con vincular a la ciudadanía con decisiones alrededor de los fondos de la biblioteca por último hay un bueno estas prácticas que os comentaba la elaboración del presupuesto la comunicación del equipamiento el establecimiento de normas que parece que permanecen más fuera del alcance de la participación ciudadana en todo caso en la medida se observa como en la medida en que se avanza en las lógicas de participación dentro de un equipamiento también se avanza en las esferas en las cuales se participa y esto hay varias personas técnicas que lo relatan durante la 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 investigación factores claves para la participación vecinal del análisis de todas estas cuestiones de las fortalezas y las debilidades para promover la participación ciudadana en bibliotecas aparece hemos tratado de construir esta 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 tabla vale bueno que trata de resumir que elementos nos parecen más importantes o significativos para la promoción de de la participación y esto se ha quedado fuera del esquema y os pido disculpas en digamos factores claves que ocurren en las propias bibliotecas en los entornos locales en los marcos institucionales y en los marcos institucionales los repaso rápidamente en primer lugar en los equipos técnicos simplemente escuchando en la mesa redonda anterior ya aparecían muchos de estos elementos lógicamente es muy importante que el personal técnico bibliotecario tenga unos discursos y unos valores favorables y positivos de la promoción de la participación ciudadana también aparece como un elemento relevante la diversidad de perfiles de la composición de la plantilla y el poder haber accedido a oportunidades de formación en materia de participación ciudadana de acción comunitaria trabajo comunitario de la misma dentro de las lógicas de funcionamiento un elemento también que aparece como muy relevante y muy a lo largo de la investigación es este encaje entre podríamos hablar la lógica profesional o la lógica técnica y la lógica comunitaria o vecinal horarios solicitud de sala la propia práctica del personal bibliotecario ahora incluiré una cita al respecto otro elemento importante es tiene que ver con donde se ubica la biblioteca en los discursos analizados en trabajo de campo tanto los entornos rurales como los entornos urbanos aparecen con sus potencialidades y también sus debilidades para la promoción de la participación por ejemplo es bastante curioso que las prácticas de cogestión más sólidas identificadas a lo largo del trabajo de campo las 3, 4, 5 que existen están en entornos rurales ¿vale? al mismo tiempo en los entornos urbanos aparece bueno pues como esta subraya mucho esta diversidad de recursos de tejido asociativo de necesidades etcétera que lógicamente revierte en la propia promoción de la participación ciudadana el diseño del espacio donde está el espacio está en el segundo piso de un equipamiento tiene un espacio amable en la puerta de la biblioteca donde la gente puede encontrarse hablar charlar antes de entrar a la biblioteca es otro factor clave para la participación y hemos hablado mucho en cuanto a lo intersectorial de la importancia de las mesas intersectoriales y comunitarias dos factores que tienen que ver con la ciudadanía uno la concepción de la biblioteca sabemos que estamos es un equipamiento de los más altos si no el más alto en muchos territorios valorado por la ciudadanía pero por ejemplo a veces las percepciones sociales alrededor de la biblioteca lo entienden básicamente como un lugar de estudio de silencio etcétera que como hemos visto antes puede tensionar o puede entrar en conflicto con algunas prácticas de participación que se quieren promover o que se están promoviendo en el espacio al mismo tiempo otro elemento muy importante en cuanto a cultura es la cultura de participación en un territorio y esto sabemos que varía mucho de territorio a territorio en el Estado español es el grado de implicación de la comunidad cuánto de activa está la comunidad alrededor del equipamiento a los marcos de gobernanza sabemos que son también un elemento muy importante lógicamente el compromiso de los equipos de gobierno los recursos el compromiso de los equipos de gobierno y digamos la capacidad normativa y legal sobre todo a nivel estatal que tiene que ver en este sentido también los recursos humanos y económicos y por último la cuestión de las lógicas institucionales algunas de las personas entrevistadas señalan como la emergencia de una institucionalidad más abierta más flexible menos rígida les parece un elemento clave para la promoción de la participación por ejemplo esta es una cita que nos parecía muy elecuente al respecto y que sabemos que no está exenta de muchos conflictos luego en la biblioteca pero el que se pone en valor en las tareas cotidianas que realiza un bibliotecario o bibliotecaria parece en todo esto que frente a la construcción histórica de institucionalidad pública en España no solo la biblioteca sino en general las bibliotecas promueven algunas prácticas que no solo apuntan a la participación ciudadana sino a una nueva forma de institucionalidad que parece clave en toda esta cuestión pone el ejemplo del espacio maker pero no quiero que se entienda para nada que esta institucionalidad está referida solo a esos espacios porque sería un error de interpretación y por último y acabo ya por si pueden haber espacio para algunas preguntas o cuestiones veréis que en la investigación sabía que no me iba a dar tiempo a hablarlo pero hay un capítulo más donde se profundiza bastante más en la cuestión sobre quién participa que decía al principio sobre participación diversidad y desigualdad dos ideas muy rápidas es muy interesante como muchas prácticas de participación o bastantes prácticas de participación se piensan como herramienta para atraer a colectivos a la biblioteca por ejemplo un ejemplo muy destacado es con los jóvenes y otra idea muy interesante a diferencia de lo que se observa en otras prácticas de participación o si queréis de innovación social y esto en Barcelona hay diferentes estudios al respecto muchas prácticas de participación y de innovación están sucediendo en barrios pluriculturales de renta baja ¿vale? lo subrayo nos parece una diferencia respecto a lo que ocurre en otras esferas sociales pese a ello a nivel de advertencia se observa en algunos momentos en los discursos y en las prácticas alrededor de la participación ciudadana un discurso alrededor de la diversidad que se identifica un poco en aquello que se ha llamado se ha venido a llamar la diversidad cómoda que serían aquellos colectivos sociales que son que para la institución es más fácil acceder y podemos hablar ahí de la cuestión generacional o de la cuestión de las capacidades o de la diversidad funcional y esto ocurre a veces en detrimento de la diversidad cultural pero sobre todo esto aparece muy poquito a lo largo de la investigación la de clase social ¿vale? con esto yo ya paro aquí y dejamos un espacio un pequeño espacio de debate gracias 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 gracias